Buenas tardes, el día de hoy les quiero platicar, nos siguen mandando mensajes en YouTube preguntando una y otra vez sobre que les quieran quitar el útero con miomas de 2, 3 o hasta 4 centímetros. Yo no sé por qué en muchos casos siempre les dicen que con un mioma o dos miomas les tienen que quitar el útero. Esto a veces no tiene lógica, imagínense que ustedes tuvieran una verruga en la oreja o un ojo de pescado en el dedo y les dijeran que les van a quitar la oreja o les van a quitar el dedo. Entonces el tener un mioma no es sinónimo de retirar el útero. De ahí la importancia de acudir con especialistas y con expertos. Nosotros podemos atenderte, pero el útero tiene una función y una finalidad. Obviamente la principal es la reproducción, pero también tiene una cuestión de sostén y de estructura en el piso pélvico. Así que por favor no se quiten el útero. Siempre hay opciones de 100 cirugías de miomas que realizamos. A lo mejor una o dos, a lo mucho, van a ser necesarios retirar el útero, pero en las otras 98 pacientes van a poder preservar su útero. Les quiero mostrar los dos pacientes que tuvimos en esta semana. Son pacientes muy similares porque las dos tienen 45 años. Una es de Chiapas, otra es de aquí de Puebla, pero la gran diferencia es que una tiene un tumor de más o menos un melón de tamaño, como 20 centímetros y tenía otros por ahí de grandes elementos. En total le quitamos 6. Pero la otra paciente es el récord de todos los que hemos quitado nosotros en miomas. Le quitamos 23 miomas. Obviamente entre grandes, medianos y pequeños elementos. Recuerden que saber es poder. Recuerden que por ahí en nuestra página ya tenemos un video sobre los síntomas más importantes. La paciente de Chiapas con el tumor del melón tenía más que todo hemorragias, anemia y obviamente también tenía un poquito de dolor y constipación. Y la otra paciente de 23 miomas, ella tenía urgencia urinaria. Es decir, tenía constantemente ganas de ir al baño. De hecho, la paciente de Chiapas ya llevaba 6 años que le habían dicho que tenía miomas, pero dejó pasar el tiempo porque tomó una pérdida anteriormente, hace 4 años. Y al día de hoy, pues el mioma siguió creciendo. Lo más importante que siempre les digo es, en el momento que tengas un diagnóstico de mioma único o miomatosis múltiple, llámanos, escríbenos y podemos orientarte. Porque lo ideal, aunque tengas 23, 24, 25 años, es operarte cuando los miomas todavía no son tan grandes, aunque sean muchos. Es mejor quitarlos como los que vamos a mostrar en el video, que eran 13 de pequeños elementos, o sea, menores de 2 centímetros. Es mejor quitar ese tipo de miomas que miomas de mayor magnitud. Vean, pacientita de Chiapas, 45 años. Vean este tumor sote, es un tumor subseroso fúndico. Acá tiene otro en la cara posterior, también es subseroso en región ízmica. La trompa izquierda, ovario izquierdo, perdón, ovario derecho, trompa derecha. Y esto tiene miomitas aquí, y otro mioma acá anterior. Este es el útero. Vean, ya estamos a punto de resecar, pero vean el tamaño del músculo. Esta es la cavidad uterina. Entonces, no era subseroso, era intramural. Y el músculo, obviamente, está súper inflamado. Entonces, hay que quitar este mioma primero, ver los demás. Pero ahorita hay que afrontar este tejido. Esta es la cavidad. Se siente hasta aguadita, floja. Miren, ya que veamos el primer tumor, más o menos es un melón, melón de estos chinos. ¿Cómo quedó el útero reestructurado? Vamos a ir por otro que tiene aquí subseroso, en la región casi de los sacros, úterosacros. Y tiene otro por acá que a ver si lo quitamos intraliberalitario. Miren, estamos resecando este mioma, pero vean, aquí ya entramos a cavidad. Esta es la cavidad uterina. Obviamente, no tiene remedio esto. ¿Por qué? Pues porque es un mioma que era submucoso. Se fue anterior y entonces está bien adherida la cavidad. Trataremos de reparar en la medida de lo posible. Esta pacientita quiere embarazarse, obviamente, en sus 45 años. Entonces, preservó el útero. Vino desde Chiapas hasta acá. Está en frontera con Guatemala. Y vino hasta acá, precisamente, porque nos vio en uno de los videos. Y la ventaja es que esta paciente va a preservar su útero y en 4 o 5 meses podemos revisarla para ver si ya hacemos un tratamiento, obviamente, de fecundación in vitro, para conseguir su sueño cumplido en casa. Siempre es bien importante que la planeación de la cirugía se hace en función a la valoración de los estudios, básicamente, la tomografía y el ultrasonido que hacemos aquí en nuestro consultorio. ¿Por qué? Porque la incisión o el abordaje, ya sea tipo fan steel o media, depende mucho del tamaño del tumor. Siempre está por arriba de la cicatriz umbilical. Generalmente, hacemos una incisión mediana. Cuando están por abajo, hacemos una incisión fan steel. Y esto tiene que ver un poquito con la estética. Sin embargo, la idea es que una vez que estamos en el útero, no es lo mismo quitar un mioma de grandes dimensiones, porque sí vamos a hacer una incisión muy grande en el útero y la reparación es un poquito más lento, más tardada. Pero a veces es mucho mejor un mioma de grandes dimensiones que un útero con muchos miomas. Porque ahí tenemos que estar cortando en muchas partes o en muchas secciones y, obviamente, también haciendo una reparación uterina. Esta sí es de Puebla, la gallera de Chiapas, 45 años, misma edad. Más o menos parecida a múltiples miomas, pero estos son múltiples en costal de saco de papas que le decimos. Ahorita se los vamos a mostrar, pero tiene demasiados miomas. Vean, es una pacientita que ya llevamos uno, dos, tres de grandes, uno, dos, tres, cuatro, cinco de medianos y tres, cuatro, cinco de pequeños. Obviamente, es el clásico costal de papas. Hay varias incisiones en el útero. Afortunadamente, nada más dos son profundas y las otras son medio superficiales, pero todavía nos falta la cara posterior. Vean, 45 años, ovario. Todavía está bonito, pero ya es un ovario un poco más pequeño. De hecho, ya tiene tres meses sin ciclos, pero ya quedó restaurado un poquito. Mira, acá está el otro ovario. ¿Por acá, Clos? ¿Y si lo ves? Ahí se ve, sí. Ahí se ve, chiquito. Ahí está. Aquí está el ovario izquierdo. Obviamente son muy pequeños, pero realmente el útero quedó súper bien, de buen tamaño. Vean, es un útero que tiene un útero de tamaño normal, con un montón de cicatrices. Después veremos si se puede embarazar. Le quitamos 23 miomas. Obviamente, son miomas dos de grandes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de medianos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce de pequeños. En un video sobre el catálogo de miomas, explicamos básicamente la localización, el tamaño y cuánto son para el tiempo quirúrgico. Es bien importante saber que el tiempo quirúrgico va en relación al número de miomas o al tamaño de los miomas y también si la paciente tiene anemia o no. En la primera paciente de Chiapas, fue una cirugía de dos horas y media, casi dos horas cuarenta y cinco minutos. Y sin embargo, la que le quitamos 23 miomas, solo nos tardamos dos horas. ¿Pero por qué? Porque los miomas eran un costal de papas, ahí lo menciono en el video, es un mioma y al ladito hay otro. Entonces, vas escarbando, vas haciendo la miomectomía y vas reparando. A veces, en ocasiones, es más rápido. También es cierto que esa paciente de 23 eran miomas muy pequeños, pero si esa paciente hubiera tenido todos sus miomas de medianos o grandes alimentos, la cirugía hubiera sido muy tardada y probablemente no hubiera preservado el útero. Por eso, la importancia es, en el momento que tengas un diagnóstico, acude con nosotros a Creafam y nosotros te podemos orientar para operarte y obviamente preservar el útero para que después puedas embarazarte. ¡Suscríbete al canal!